Gracias, presidente. Gracias, compañero César Jiménez, por sus propuestas, con las que desde este grupo compartimos el espíritu y el criterio general, sin duda. Y digo esto porque mi papel hoy en esta intervención, más que un turno en contra, que es más obvio en el caso del turno en contra a los otros partidos de la Cámara, a Ciudadanos o al Partido Popular, es más que un turno en contra, es un pequeño baño de realidad. Un pequeño baño de realidad que más nos gustaría a nosotros no tener que hacerlo, pero que es fundamentalmente porque debemos tener en cuenta las limitaciones presupuestarias y de medios materiales y humanos con los que actualmente cuentan nuestros compañeros en el Consejo. Dado que en este bloque, como bien decía usted, nos plantea cuestiones de dos temas bien distintos, como son la cooperación, el desarrollo y las infraestructuras y vivienda, voy a diferenciar esas dos áreas para mi intervención también. Respecto a las propuestas de resolución relativas a cooperación, desde el Grupo Parlamentario Compromís estamos totalmente de acuerdo, como decía antes, con el espíritu que refleja. De hecho, hemos presentado junto al Partido Socialista varias propuestas de cooperación al desarrollo en la misma dirección que las suyas. Me consta que estas propuestas ya he hablado con mi compañera Miriam Moyá y las están intentando llegar a un texto transaccionado con las nuestras, por eso tampoco me voy a detener mucho en ello. Pero estoy convencida de que el rumbo de las políticas en esta materia no nos va a avergonzar y que el dinero que se destine a estos proyectos llegará, sin duda, a su destino, cerrando un capítulo lamentable y avergonzante en la gestión del país valenciano. Por otro lado, en materia de infraestructuras y viviendas, sus propuestas, entendemos y compartimos su preocupación por la seguridad y la salud en el transporte, así como el empeño por la defensa del derecho a un techo digno para las personas. Concretando en las propuestas, en la 131, relativa a mejorar los servicios de transporte metropolitano, cabe instar al Gobierno central para que en los presupuestos generales del Estado de 2017 se incluya una partida económica suficiente para financiar el transporte público metropolitano. En la 132, tan solo recordarle que en la actualidad se están clasificando viviendas del parque público para catalogar aquellas que estaban a la venta como viviendas de alquiler. Eso sí, se puede favorecer el alquiler, pero se deben ofrecer las dos alternativas. Respecto a la 133, coincidimos plenamente en la necesidad de establecer de manera urgente el uso gratuito del tramo AP7, al que hacía también referencia en su intervención, entre Torreblanca y la aldea, así como el resto del trazado. Pero en este trazado en concreto, por ser la vía alternativa que haya este trazado, un punto de alta sinistralidad. Bueno, resumiendo, de las propuestas que presentaba, las hemos transaccionado la mayoría y el resto se van a aceptar, se aceptan tal cual, con el texto original. Y, bueno, por mi parte, simplemente agradecer su disposición para el diálogo y felicitarle por estas propuestas. Gracias. Gracias.